Vamos a ver, ¿qué está? Oye, don Francisco. Mírame. Había esta esa que me llega hasta el alma. Esa que dice, vas a llorar. ¿Con la ventamos? Échese la de Sky. Vas a llorar, vas a llorar, vas a llorar. Y entre tu llanto vas a querer mirarme. Y desearás que otra vez vuelva contigo. Pero juré que nunca más iría. Vas a llorar cuando a solas me recuerdes. Y te des cuenta de lo mucho que te amaba. Vas a llorar, pero ya será muy tarde. Ya me habré ido con el alma destrozada. Vas a llorar, vas a llorar, vas a llorar. Y no habrá nadie que pueda consolarte. Y sufrirás al saber que me querías. Que por tu culpa ya no podrás mirarme. Vas a llorar, vas a llorar, vas a llorar. Y entre tu llanto vas a llorar, vas a llorar. Y entre tu llanto vas a querer mirarme. Y desearás que otra vez vuelva contigo. Pero juré que nunca más iré a buscarte. Y no le hace que llorar, vas a llorar. Y no le hace que llore Francisco Duarte. Que se aguante la ingrata. Y no te confundas, primo. Por la revelación del balsa. Me voy muy lejos, donde no vuelvas a verme. Donde el recuerdo de tus besos borraré. Y sufrirás al saber que estoy muy lejos. Y mis caricias nunca las podrás tener. Vas a llorar, vas a llorar, vas a llorar. Y no habrá nadie que pueda consolarte. Y sufrirás al saber que me querías. Que por tu culpa ya no podrás mirarme. Vas a llorar, vas a llorar, vas a llorar. Y entre tu llanto vas a querer mirarme. Y desearás que otra vez vuelva contigo. Pero juré que nunca más iré a buscarte. Música. 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 Música.